¡Bendiciones! Y dobles recompensas en suplicio Si lo haces platino Si derrotas a todos los campeones en particular Con lo que obtendréis 4 veces más recompensas Si hacéis lo que veréis de fondo en pantalla Básicamente es terminar con todos los campeones, todos los enemigos Y sí, ya lo estáis viendo de fondo en pantalla Es que va a ser así de rápido O sea, tenemos temerario Eso es lo principal en este asalto 100% os va a servir No solo para terminar con ellos más rápido Porque cada vez que os entra daño de arco Podéis disparar sin la necesidad de recargar Y también causa los relámpagos entre ellos Que hace que básicamente se derritan en 0, Sino que además obtenéis resistencia al daño de arco Y hay mucho daño de arco Así que 100% temerario es muy recomendado Lo he estado haciendo solo Y es lo que más recomiendo Luego, como principal, lo que sugiero es que llevéis algo Con lo que destruir los escudos de los antibarrera En caso de que vayáis con un compañero que ya se ocupe de eso Pues podéis cargar otro arma que sea más eficaz A la hora de fundir Campeones o lo que andéis buscando Yo sugeriría o francotirador Para eliminar a los enemigos a la distancia Y aprovechar también el antibarrera del francotirador O explorador Y el antibarrera del explorador También para aprovechar las distancias Porque sobre todo al final Hay varios momentos en los que los aijones están de lejos También tienen francotirador Y os irá bien para defenderos de ellos Luego, como pesada, lo que tengáis Para causar máximo impacto a los campeones Personalmente cargo el lanzacohetes de esta temporada Con una ventaja que hace que se pegue Y luego detone y cause más daño Tarda unos 2 o 3 segundos en detonar No es tanto Puede que se note Porque hay muchas veces que mis compañeros Terminaban matándolos antes Pero cuando lo estaba haciendo solo Me iba muy bien utilizar el lanzacohetes Es un caso de que lo vayáis a intentar hacer solos Y al margen de eso Llevaba personalmente la subclase de vacío Para tirar la flecha Para hacerme invisible De nuevo, eso es lo que usaría Si lo estuviera haciendo solo Si no, podéis cargar algo quizás como pistolero ¿Vale? Con halcón celestial Para causar máximo impacto Y bueno, cazadores Más complicado de utilizar en este tipo de actividades Pero bueno Titanes podéis utilizar la subclase de vacío ¿Vale? Con el escudo centinela También podéis utilizar ursa furiosa Para causar aún más daño Los hechiceros podéis utilizar la de estasis O también la bomba nova O también el pozo Bueno, la verdad es que Principalmente lo más necesario es temerario Y esas primeras recomendaciones Que os he dado en cuanto a las armas También importante pues Centrar los modificadores En cuanto a las armas que tenéis ¿Vale? Si podéis obtener el modificador de luz ¿Vale? Del lanzacohetes que aumenta el daño Y el radio Si tienes cargas de luz Pues estaría bien Pero bueno Tampoco es tan necesario Porque como os digo está fácil ¿Vale? Y luego Esto es versión leyenda ¿Vale? Porque mis compañeros tampoco tenían el máximo nivel ¿Vale? Lo hicimos en leyenda Para que veáis que es súper rápido Y técnicamente Dependiendo del nivel que tengas Te va a ser más fácil Más rápido Más eficiente Farmear exóticos Haciéndolo en nivel leyenda Que haciéndolo en nivel maestro Porque si maestro Ponle que tardas 30 minutos Y en leyenda tardas 10 minutos Lógicamente vas a sacar más recompensas Haciéndolo en leyenda Porque ¿Vale? No hace falta que os explique matemáticas aquí Así que sí Esas son mis recomendaciones Y es muy importante Para mí que lo compartáis Bueno para mí Para la gente con la que lo compartáis Básicamente ¿Vale? Que se enteren que hasta el martes Hay cuádruples recompensas O sea Si hay un momento en el que Hay que jugar Pero casos es ahora ¿Vale? Igual hay gente a la que no le gusta mucho La vanguardia y tal Pues da igual Es el momento ¿Vale? Ahora o nunca Así que id por ello Compartidlo Y espero que os haya servido de ayuda Os voy a dejar el resto del gameplay Y bendiciones Que os sea de ayuda Que os toquen los exóticos Que estáis buscando Dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y ahora Os dejo con el resto del gameplay Y nos vemos luego Con otro vídeo O mañana O Ahora Si te vas a checar otro En fin Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!